¿Le gustará trabajar aquí? ¿Economía política? ¿Esgrima? ¿Todavía la practica? No. Ya no. ¿Qué hace? Esgrima. ¿Me puede enseñar? No puedo enseñarte, Marta. Es absurdo hacer esgrima solo. Venid aquí. Les encanta la esgrima. Es muy bueno que estén tan centrados en algo. Así no piensan en lo demás. Me gustaría que investigara al camarada Nellis. ¿Ha visto? ¡Un torneo! ¿Dónde? En Leningrado. El camarada Nellis se cambió el nombre. Antes se llamaba Endel Keller. Están investigándote. Nos iremos mañana por la mañana. No puedo. Sé un buen esgrimista y todo irá bien. He escogido el equipo para el torneo. No puedes volver a Leningrado. Es muy peligroso. Siento que llevo toda la vida huyendo. Y ya estoy cansado. Lo peor es la larga e inútil espera. No puedes ir. Tal vez por eso necesite 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 ir. Gracias.